Aquí los sonidos comienzan su camino. Nueva Música Viernes. Nueva Música Viernes. El primer lugar donde escuchas la música en la voz de Daniela Galván. Nueva Música Viernes. Hola, yo soy Daniela Galván y esto es Nueva Música Viernes. El podcast donde te enteras de las novedades imperdibles de cada semana. Después del éxito de Ponte Pa' Mi, Justin Quiles se mantiene muy activo y nos comparte su nuevo hit titulado como Siná. Esta nueva pista corre con Arcángel, Dálex y Kebo, lo que significa que tenemos fuego puro. Este banger está acompañado por un divertido ritmo de reggaetón y un gancho pegadizo y está producido por Dímelo Flow. Escuchemos como Siná de Justin Quiles, Arcángel, Dálex y Kebo. Seguimos con All Time Low, que posterior al lanzamiento del single más grande de su carrera, Monster, comparten un nuevo himno pegadizo titulado Once in a Lifetime. La primera canción de su nuevo álbum que saldrá a finales del 2021. Vamos a escucharlo. Nueva Música Viernes Ahora es turno de Miguel Benejam, o como se le conoce en el mundo de la música, Yambene. Canta autor venezolado influenciado por la salsa, el blues, el jazz y el género urbano, que nos presenta Soltero. Su más reciente sencillo, track que viene acompañado de un video que muestra a Yambene recorriendo los bonitos escenarios de Isla Mujeres en Quintana Roo y disfrutando de un día en la playa rodeado de hermosas mujeres. Esto es Soltero. Ya quiero estar solo, soltero, que vivo la vida como quiero. Me la paso en rumba y te veo, quien dice que el amor va primero. Ya quiero estar solo, soltero, que vivo la vida como quiero. Seguimos con CJ y The Whoopty Latin Mix, una versión que presenta a Anuel y Ozuna y será parte de su EP de lujo, Loyalty Over Royalty, el rapero puertorriqueño de Stayin' Iceland. Una sensación viral con más de 4 millones de TikTok en su canción Whoopty. Se ha apoderado del hip hop acumulando 205 millones de visitas en YouTube y cerca de 300 millones de reproducciones en Spotify en su EP debut. Whoopty que recientemente obtuvo la certificación de oro alcanzó el puesto número 10 en el Hot 100 de Billboard y actualmente es el número 1 de Rhythmic and Urban Radio. Esto es Whoopty Latin Mix de CJ, Anuel y Ozuna. Los gemelos, celo y genio, también conocidos como Vice Menta, regresan para hacer lo que mejor saben hacer. Crea ritmos únicos y fascinantes con una mezcla única del hip hop y trap latino en 12 a 12. Junto a ellos está Fuego. ¿Quién le da esta pista a un ambiente vanguardista elevado? Esta es la segunda de una serie de canciones planificadas para este año. Anteriormente estos músicos emprendedores salieron de la pausa con su single del Santo y han planeado una gran colaboración en los próximos meses con Alemán. Escuchemos 12 a 12. Es el turno de Dura de Las Villa y Juanfran, una canción que habla de una chica que pasó por una ruptura amorosa y ha decidido salir de ahí y ponerse dura, nunca más llorar por la persona que le hizo daño. Durante la composición se inspiraron de la Tusa de Karol G, pues como colombianas se sienten muy identificadas con esa palabra. La canción habla de esta energía de fuerza, de pasión, de volver a resurgir y sentirse poderosa. La música en conjunto con la letra para Las Villa es sinónimo de poder. Es una canción agresiva que te empodera y te llena de una energía potente. La canción simboliza una persona que sale de la Tusa y como el ave fénix cuando se quema, vuelve a renacer de las cenizas y vuela más alto que nunca. ¡Vamos con Dura de Las Villa y Juanfran! Además de estos estrenos, no te puedes perder el nuevo álbum de Karol G. Recuerda que estos lanzamientos los encuentras en la playlist Nueva Música Viernes, disponible en tu plataforma favorita. Yo soy Daniela Galván, nos escuchamos la próxima semana. Escuchaste los últimos acordes de las canciones más recientes. Nueva Música Viernes, con Daniela Galván. Antes que llegue a todos lados, lo escuchas aquí.